¿Ustedes suscriben, refrendan la aprobación de este informe que recomienda la inhabilitación de los magistrados de la Junta y por qué? Sí, hemos votado a favor todos los congresistas de la bancada porque el informe, digamos, recoge los argumentos necesarios para considerar que efectivamente hay una infracción constitucional. Bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete al canal para más novedades. La subcomisión del Congreso aprueba informe que recomienda acusar e inhabilitar por 10 años a los miembros de la JNJ. La decisión se tomó con 14 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. El informe que acusa a los miembros de la Junta Nacional de Justicia deberá ser debatido por la comisión permanente y luego por el Pleno. Precisamente la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso lo aprobó por mayoría. Esto propone acusar por infracción constitucional e inhabilitar por 10 años para ejercer cargos públicos a los 7 integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Esto tiene que ser debatido y votado por la comisión permanente del Congreso, pero al parecer les ha llegado la noche a estos de la JNJ. En vista que la Constitución es absolutamente clara en el artículo 156, inciso 3, en el sentido que la edad para los miembros de la Junta Nacional de Justicia está entre 45 y 75 años de edad. Ha cabido una interpretación indebida de la Constitución. Los únicos que interpretan la Constitución con efecto vinculante es el Tribunal Constitucional y el Congreso de la República y se han abocado, por supuesto, a la interpretación de la Constitución utilizando una entidad administrativa como es Servir. En consecuencia, hay una infracción y por eso es que hemos votado a favor del informe. Ahora, la Junta de Justicia ha emitido un pronunciamiento justamente después de la decisión de la subcomisión donde se rechaza esta acusación, era evidente, ¿no? Pero en la argumentación, además de colocar los que están en contra y todo lo demás, dicen que el informe que se ha votado hoy está viciado, así dice, estoy dando lectura, dada su ausencia de imparcialidad, pues el 18 de octubre del 2023, el señor Esdras Medina, que es el que promueve el informe y además lo sustenta, votó en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos proponiendo al Pleno la remoción inmediata de los siete miembros de la Junta. Entonces, señalan que esto es un adelanto de opinión. ¿Cuál es la respuesta? Sí, bueno, efectivamente ellos han presentado un pedido de recusación que ha sido tramitado también de acuerdo a las reglas del debido proceso dentro de un procedimiento de acusación constitucional. La recusación ha sido desestimada porque, digamos, el argumento que se tiene es que estamos no en un foro jurisdiccional, estamos en un foro político y, en consecuencia, el congresista tiene todo el derecho de pronunciarse respecto, digamos, a algún tema que tiene que ver con los temas, digamos, referidos al quehacer o a la coyuntura política. Claro, claro, pero lo que dicen también es un razonamiento que justo ayer lo exponía el vicepresidente de la Junta, Aldo Vázquez, ¿no? Sí, claro, él está haciendo un recorrido por todos los canales expresando los argumentos de la Junta Nacional de Justicia. Independientemente de eso, lo que dice es que de haber vacado a la señora Inés Tello, ¿no?, que es lo que más o menos se reclama, y convocado a un miembro suplente, como dice el informe, el colegiado de la Junta habría vulnerado el artículo 155 de la Constitución que establece un mandato de cinco años para los miembros de esta entidad al recortarlo arbitrariamente sin tener atribución para ello. ¿Tiene sentido? La verdad es que creo que está forzando una interpretación. Inclusive ayer también lo escuché, efectivamente, que él mencionó este tema, pero también mencionó que a la persona que debería entrar en sustitución de la señora Inés Tello era un profesor, según él dijo, no sé quién es, la verdad, de la Universidad Católica que podía ser tildado como caviar. Eso fue lo que señaló acá. Entonces eso me parece una expresión inadecuada, indebida, porque creo que a las personas que ostentan la condición de miembros de esta institución tan importante, digamos, no pueden ser catalogadas porque tienen una ideología de una u otra naturaleza. Por lo visto, ellos tienen o están catalogando, piensan que los perfiles de las personas se pueden medir de esa manera. Nosotros creemos que deben ser personas independientes, personas imparciales y que ejercen con absoluta idoneidad y transparencia de la función para las que han sido encomendadas. Más bien, lo que habría que preguntarse es, porque los argumentos que he escuchado del señor Aldo Vázquez, digamos, son referidos a que habría, o sea, habría una persecución en contra de ellos, ¿no? Sí, también han dicho. Claro, eso es lo que ha señalado, que hay una persecución, pero cuando ellos remiten esa consulta indebida a servir, que vuelvo a repetir, es un ente administrativo, lo que le preguntan a ellos y lo que exponen también en ellos es que como existe una expectativa, un derecho expectaticio, digamos, de la señora Inés Tello, y que había cumplido ya 75 años, era como recortar su derecho, su proyección de vida y su expectativa, finalmente de los beneficios que iba a recibir en condición de miembro, eso lo dice la consulta, a servir, que el día de hoy yo hice alusión en la subcomisión de acusaciones constitucionales, y además, si el tema era tan claro, pero absolutamente claro, como lo dicen, que el, digamos, el tiempo de vigencia del mandato era de 5 años, ¿por qué hicieron la consulta a servir? No entiendo, si era tan claro, absolutamente preciso, ¿no? Bueno, en realidad lo que se busca, y eso se ve mucho en la administración pública, tú buscas un informe que finalmente sea a tu medida, y que ese informe te sirva como sustento para la resolución 224, si mal no recuerdo, que fue la que emitió la Junta Nacional de Justicia de manera indebida, arrogándose la interpretación constitucional, que no corresponde, por supuesto, hacerla, ni a servir, ni a la Junta Nacional de Justicia. Entonces, obviamente, eso no es lo que está diciendo en todos los lugares el vicepresidente. ¿No pueden invocar la Constitución? No entiendo. ¿Perdón? ¿No pueden invocar ellos a la Constitución? No pueden, por supuesto que pueden invocar a la Constitución, porque todos estamos bajo el mandato constitucional, pero lo que no pueden hacer es una interpretación antojadiza de un artículo constitucional que es absolutamente claro. ¿Cuál es exactamente esa interpretación antojadiza? Lo que ellos han señalado, obviamente, es que la señora Inés Tello puede ir más allá de los 75 años. Porque el mandato es de 5 años, o sea, le dan vuelta, digamos. Pero la Constitución, en el artículo 156, de manera expresa, señala que, para ser miembro de la Junta, se requiere tener entre 45 y 75. Y lo dice la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, de la misma manera. Dice de 45 a 75. No hay problema en la Constitución. ¿Se da cuenta? Porque dice hasta los 75, pero al mismo tiempo el 155... No, no. A ver si me deja terminar. Se 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 te dejó hablar. El 156 habla de la edad. Pero el 155 habla del mandato de 5 años. ¿En qué quedamos? ¿A cuál hacemos caso? ¿Se da cuenta? ¿Hay un problema? No, no, no. No es que, digamos, lo que se ha querido es forzar una interpretación, porque ocurre lo mismo, por ejemplo, con, digamos, alguien que asume el mandato por 4 años, digamos, un alcalde. Pero como la Constitución señala que los alcaldes asumen el mandato por 4 años, entonces no lo puedes vacar. Porque dice que es por 4 años. No, pues, así no es. O sea, la verdad es que... No sé si tiene exactamente el mismo... Bueno, en todos los casos es lo mismo. Los vocales de la Corte Suprema cumplen la edad, inmediatamente se retiran. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y se nos da una próxima oportunidad. Hasta pronto.